Estamos juntos con Oscar Anselmi. Oscar, una nueva victoria, la octava consecutiva. ¿Las sensaciones? No, bien. Venimos jugando bien. El partido pasado no fue un buen partido, pero recuperamos y bueno, llegamos al nivel que el profe quiere, ¿no? Bueno, preguntarte un partido que lo dominaron del principio a fin, ¿no? Sí, sí, salieron las cosas como queríamos y bueno, todo se felicita. Cuando salgan las cosas bien, todo se hace mucho más fácil. Bueno, sobre finales jugando todos los chicos del club, que eso es importante, ¿no? Sí, sí, eso es lo más importante de todo. Bueno, una liga competitiva, pero que ustedes miran desde lo más arriba a todos los clubes. Sí, por suerte estamos bien y bueno, ojalá que sigamos así. Bueno, ¿cosas para mejorar ahí? Sí, siempre hay cosas. Bueno, hay que seguir entrenando y seguir mejorando. Bueno, Oscar, lo que se ha visto en este equipo también es la confianza. Sí, sí, cuando te salgan las cosas bien, llegas a tener buena confianza y todo va mejor. Bueno, en lo personal también un buen primer tiempo. Sí, por suerte. Bueno, la última también, lo importante es haber jugado en la Liga Provincial y no parar. Y tal vez por eso la justificación de este presente deporte. Sí, eso te ayuda y bueno, va con un envión de los otros equipos que han parado y vos venís en una competencia y eso te ayuda. Oscar, la última, bueno, el agradecimiento a la gente que siempre está, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, muy contento que te acompañe el presente deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!